Luciana Fuster y Patricia Parody se muestran más enamorados que nunca desde discoteca Luciana Fuster y Patricia Parody ya no se ocultan más si acudieron este último fin de semana a una discoteca en Lima La parejita no dudó en celebrar el fin de semana largo e incluso fue Luciana Fuster la que se tomó varias fotografías con el guerrero y no dudó en postearla en sus redes sociales Pues Luciana luce un atrevido top fucsia con una mini falda negra y Patricia Parody la toma por la cintura y la besa tiernamente para esta fotografía Sin duda alguna la pareja empieza a exponerse más en lugares públicos tal y como Pato siempre lo ha hecho en sus relaciones anteriores como es con Sheila Rojas y Flavia Laos Luciana Fuster es troleada por usuarios tras posar en la casa de Patricia Parody acá feliz porque no están sus hermanas Luciana Fuster ha sido el blanco de críticas este fin de semana no han soltado a la modelo ni por semana santa Pues resulta que Luciana Fuster visitó la casa de Patricia Parody durante estos días mientras las mellizas se encontraban en la casa de playa en Paracas Y posó y se grabó desde todos los rincones de la lojosa vivienda donde vive Patricia Parody Así como también colgó fotos mientras paseaba las afueras de la casa Siendo feliz fue la descripción del post en Instagram Sin embargo los usuarios no le perdonaron nada y comentaron la fotografía Eres feliz porque no están las hermanas del pato Mejor vete antes que lleguen las mellizas y hagan videollamada desde Coachella con Flavia Laos Fueron algunos de los comentarios en la red social No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video